No tengo nada que hacer ni impedimento pa' buscarte Solo dime si estás sola pa' llegar y robarte A veces pones excusas pa' no llegar a la cama Y me dejas con las ganas Y estoy cansado de la historia esa que siempre termina Sin yo probarte mi cama Dime esto cuando tengo que esperar Si ya se me dio la oportunidad Solo imagina cuando esté encima de ti Haciéndotelo como nadie te lo hará E imagina aquí moviéndote encima de mí Acariciándote solida sin parar, baby Te visualizo con el pelo rizo Te imagino desnuda y como que me frizo Llego en la locura porque estás dura Empiezo lambiendo del cuello y llego a la cintura Pero dime beba como quieres que empieces Dime lo que te apetece Conmigo mamita nunca te apetece Debo andar en la cama y llego a la cintura y llego a la cintura Debo andar en la cama castigo del que mereces Pero nadie te apetece Debo andar en la cama y llego a la cintura y llego a la cintura y llego a la cintura Y te complaceré Si tú quieres lo hacemos en la torre Eiffel Te enago exóticamente me comparan con actor porno Y tengo un long machine y no lo uso de adorno Se derrite la vela se resta la tela aumentan los deseos ma Otro panorama un día lluvio si lo hacemos en la terraza ma Te sigo pensando cuando estás solita mi mente se agita No se perjudica cuando yo te tengo acostada a mi lado Te activo pa' que se repita Dime hasta cuando tengo que esperar Si ya se nos dio la oportunidad Solo imagina cuando esté encima de ti Haciéndotelo como nadie te lo hará E imagínate moviéndote encima de mí Acariciándote solita sin parar baby D-N-A-Y D-N-I-N-E Dime pa' que roncar Santana D-Golden Boy Loyalty Lion King baby Dime los N Flaco Edu Menos Loyalty Polo Estamos rompiendo como se debe hoy de No Noel Sh advancing Mentas Postmo Tens Tens S